que no lo inhabiliten, sino que vaya un poco más para allá de la ley y se lo lleven para adelante. Entonces, él está jugando, sabe que va a haber unas elecciones anticipadas, sabe que Escarra Republicana lo va a dejar caer en breve, porque este pera aragonés ahora se hace el valiente aquí, diciendo defensa de la libertad de expresión, etc. Pero en realidad se le van a cargar a Torra, y Torra, antes que lo defenesten los propios suyos, se lo inhabilitan y aparece como un héroe delante de la historia nacional de Catalanas. La realidad es esta. Esto es un juego, ¿sabes? Escarra Republicana. Pero todo esto se lo cree a alguien. Yo creo que ni ellos. Bueno, sí, sí que lo se cree a alguien. Las pobres, ingenuos, abuelitos y jubilados que están intentando cortar las vías de tren, que por cierto, el otro día en el hospitalet, el Llobregat, como bien conocemos, fueron 15 pobres hombres estos a intentar cortar las vías, y se encontraron 60 personas del hospitalet y dijeron, Joaquín, no cortáis nada, darles la vuelta, e iros para casa. Y no contaron nada. Es una gente ingenua que realmente se ha creído que está en discurso en algún sitio. Y si te fijas las caras de Pere Aragonés, de lo que decía su expresión, es que había un salto cuántico. Es un tema político, Torra no se quiere mojar más allá de lo que se ha mojado, quiere aparecer como un héroe ante su historia ficticia, y este es lo que subyace todo esto, es que se quiere estar de encima lo más rápido posible. Y con estas palabras, se está viendo su discurso cuando le hagan una estatua cuestre en la plaza de España, que la llamarán, no sé cómo la llamarán en su momento.